Aprepista, la yegua para el gran campeonato de trocha. Aprepista, la yegua para el gran campeón de trocha. Y propietario, el criadero Yarú Malito. Pesebrera, Villamaría, en Jamundí, departamento del Valle del Cauca. Jairo Alexander Sarria es su montador. En movimiento, el ejemplar con el número uno, sortidejo de Yarú Malito. Prevenido el dos. El llamado para las yeguas para el gran campeonato de trocha. Profecía, Bicentenaria de San Francisco, Niña Bonita de San Pablo, Galilea de la Perla. El comienzo de San Francisco, Niña Bonita de San Francisco, Niña Bonita de San Francisco. El comienzo de San Francisco, Niña Bonita de San Francisco, Niña Bonita de San Francisco, Niña Bonita de San Francisco. Y aquí mismo termina. Muy importante. No se les olvide, mañana la cabalgata va a salir de aquí, de este punto. También vamos a agradecer la colaboración de los montadores. Los montadores y expositores. Para que nos traigan a la pista a todos los campeones. Para hacer una especie de parada, gran parada de campeones. Para que todo el público pueda apreciar a todos los campeones. Un caballo que está ejecutando un mayor número de batidas. Con relación al espacio en que el caballo avanza. Pero ese mismo caballo tiende a llevar su cabeza hacia abajo. Otro caballo que tiene una cabeza en una mejor ubicación. Pero no tiene ese mismo número de frecuencias desbatidas en relación al avance. Lo que hace necesario una comparación. Porque ambos caballos tienen una buena prueba del ocho. Entonces ahí no se encuentra la diferencia de estos ejemplares. ¿Qué se apreció en la comparación? Y quiero que el público lo observe. Miren la suavidad de los ejemplares. Miren los hombros de los señores montadores. Hay un caballo más sereno en esos hombros del señor montador. El otro caballo se ve ligeramente vibrado. Y es ahí donde va a estar la primera diferencia. La segunda diferencia. El público vio lo que pasó en la cintadura. Un caballo que pasó con mejor decisión. El otro caballo tiene un ligero traspié. Y eso hay que tenerlo en cuenta. En dos caballos de tan alto nivel. El título de gran campeón para el ejemplar que porta el número uno. Y gran campeón reservado para el ejemplar que porta el número tres. Resultado de la competencia. Declarado gran campeón de Paso Fino colombiano. El ejemplar número uno, Sortilegio de Yarumalito. El hijo de seductor de Guadalupe en Chirimía de Santa. Espejismo de Santa Gertrudis. Espejismo de Santa Gertrudis, abuelo materno. Criador y propietario del criadero Yarumalito. Pesebrera Villamaría en Jamundí, Valle, Monta. Jairo Alexander, Sarria. Gran campeón reservado declarado. El ejemplar número tres, LM Predilecto. El hijo de Dulcesueño de Lusitania en Margarita. Nieto de Cortesano de la Vitrina por línea materna. Criador y propietario del criadero LM en Turbaco Edgar de Jesús Osorio. Agradecemos atención nuevamente al propietario, al conductor del vehículo MUQ-977. Tiene a otro vehículo bloqueado. Hay que ser un poco amable con la gente. Se le ha insistido ya varias veces y no atiende el llamado. Repetimos, MUQ-977. ¡Gracias por ver el video!